¿Qué es Estilos de Vida Saludable? Lo que tú haces en el día a día, tu rutina, tus conductas respecto a tu salud, son lo que configuran tu estilo de vida en materia de salud. Y obviamente, no solamente el estilo de vida tiene que ver con lo saludable, sino que hay varios aspectos de nuestra vida que también tienen que ver con nuestro estilo de vida. Y que de una u otra manera dependerá lo que tú vas a hacer en 10 años de cómo son tus conductas y tus hábitos respecto a ese estilo de vida que llevas. Déjame explicártelo en tres aspectos de tu vida. El primero es, obviamente, el de la salud. Si tú haces ejercicio, si comes saludable, si duermes bien, si te hidratas bien, si piensas positivo, obviamente vas a tener en 10 años un nivel de salud muy diferente a si no haces esos hábitos en tu estilo de vida. Pero también pudiera darse en tus relaciones de pareja. Si tú eres una persona que tienes el hábito de invitar a tu pareja frecuentemente a salir a comer, o le das detalles, o le das regalos, te aseguro que va a ser tu relación de pareja muy diferente en 10 años. Si tienes esos hábitos, así no los tienes. Y en tu vida laboral, en tu vida laboral también ocurre algo muy similar. Si tú eres una persona que en tu trabajo cumples compromiso, tienes metas, cumples esas metas, eres puntual, te aseguro que vas a tener unos resultados laborales muy diferentes en 10 años a si no tienes los hábitos que te acabé de completar. ¡Gracias!